El Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 21 a 28. En la ciudad de Cafarnaún, el día sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quien eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, profundidad del Evangelio. Y el día domingo sí que se desparrama la palabra para darnos un horizonte que nos acompaña durante toda la semana. Hoy, quisiera que recalcáramos dos puntos de este hermoso Evangelio. El primero es aquel que dice, la gente asombrada, porque Jesús enseñaba con autoridad. ¿Qué es enseñar con autoridad? Es precisamente respaldar la palabra con los hechos. Decimos que una persona no tiene autoridad cuando, entonces, da una orden, pero no la cumple. Entonces, decimos, es que no tiene autoridad para hacerlo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el jefe dice, hay que estar a las ocho en punto, pero llega a ocho y media, a nueve. Pues le falta autoridad, porque no respalda lo que dice con los hechos. En cambio, en Jesús veían que era realmente todo perfecto, que realmente lo que él decía, lo hacía, lo cumplía. Que realmente él no quería de ninguna manera improvisaciones ni necedades, sino siempre todo hecho con gusto y con verdadero amor y criterio de la verdad. Y, en segundo lugar, es bueno que pensemos que podemos ser esclavos del pecado, como aquel hombre que estaba esclavo del pecado, esclavo del demonio. ¿Y qué pasa entonces? Jesús lo libera. Por eso, me acuerdo de alguien que le decía a su amigo, amigo, qué pena me da que no sientas pena por el pecado. Que llegues al pecado abiertamente, sin sentir vergüenza, como si nada pasara, como si fuera algo secundario. ¿Qué pena me da que no tengas pena por el pecado? Por lo tanto, no seamos esclavos del pecado. Que sepamos realmente reconocer, y tan pronto estamos en el pecado, acudamos a ese baño formidable de nuestro espíritu, que es la confesión, que es la oración. Para que siempre estemos atónica, y para que entonces siempre obremos con autoridad, y hablemos con autoridad, porque la palabra y los hechos se respaldan y se iluminan mutuamente. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.